Tu mamis, sin duda, ¿qué sientes de que tu papá sea un portavoz, que comparta su experiencia? Porque ya le dijo que le ha costado mucho, pero pues yo he aceptado. Pues estoy muy orgullosa de él, sobre todo de su filosofía de la vida. Su sencillez, el que venga de campo, el que venga de una mamá en la escuela rural. Lo hace como muy sencillo, muy simple, sin tantos telarañas mentales, sin grandes aspiraciones. O sea, es un hombre que siempre tiene metas, que siempre está creativo, inquieto. Pero es sencillo en su alma, ¿no? Entonces yo creo que esa sencillez lo ayuda a ser siempre agradecido. Y cuando estamos en actitud de gratitud, pues siempre como que todo es más fácil, ¿no? Sobre todo nos damos cuenta de la fortaleza que ha tenido y cómo ha podido manejar también la salud mental. Porque cualquier otra persona se hubiera derrumbado al perder la visión. Sí, la verdad es que si perdió a su hermano, deja tú perder la visión y no se me fue para abajo. No se deprimió ni nada. Pues siempre desde chicas, desde que me llevaba a la universidad, porque no tenía coche. Yo era la única que no tenía coche. Siempre me decía, entusiasmo, mi hijita, entusiasmo, ánimo. O sea, siempre como que nos inyectó el tener entusiasmo. Y nos decía, entusiasmo significa en teos, en Dios. Entonces, si tú estás entusiasta, estás con Dios, o sea, entonces siempre levántate, ¿no? Entonces yo creo que me parece ejemplar que haga esto. Y claro que ha sido difícil y se pelea con mi mamá y se desespera y está con una impotencia todo el tiempo de decir, carajo, tengo que depender de alguien siempre y de todos para que yo pueda hacer mi vida cotidiana. No me puedo abrochar las agujetas y muchas cosas que no puedo hacer. Y le digo, papá, pero ve a la gente de tu edad. O sea, hay gente que ya hasta murió. Y pues tratas de ayudarlo y luego cuando tú estás tan bien triste, pues él te ayuda. Ya le ha dicho, no es que está quedando solo, lo dijo en algún momento. Sí, pues él no tiene amigos de su edad. Ya solamente tiene a Fernando Robles, que es mucho más joven. Y pues ya se murieron todos sus colegas, amigos, ¿no? Que tenía muy pocos, entonces pues... Y luego sus hermanos que se están yendo, aunque estén más jóvenes que él. Pues bueno, sí, sí es triste. ¿Qué porcentaje de visión tiene, don Miguel, hasta este momento? ¿Perdón? ¿Qué porcentaje de visión conserva, don Erika, este es el momento? No sé un porcentaje de visión. Lo que sí sé es que no le está aumentando, está como detenida. Ve la periferia, pero de repente no te ve el centro de la cara, ve como la periferia. No ha tomado el tratamiento que indicaron hoy los médicos, lo quiero aclarar. Esas inyecciones, le pusieron una hace tiempo, pero pues si ya le dijeron que no hay nada que hacer, pues ya para que se inyectan los ojos, ¿estás de acuerdo? Pero como decía, en verdad, no es que vaya a perder la visión por completo. No, 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 él me dice, yo nunca me voy a quedar ciego y siempre voy a tener la mácula, pero no me voy a quedar ciego, ¿no? Es un aliciente eso. Pero ese momento, don Eric, de broma lo decía, pero no sé cómo fue ese momento en el que los titulares decían que ya no reconoce a Kate, ¿no? ¿Cómo tomó él en ese momento? Por cierto, lo hice de broma de que, ay, los medios tergiversaron las cosas, pero ¿cómo fue en ese momento para, dando para ustedes como para el decir, ok, los medios están diciendo que ya no estás en tus facultades, justamente, que tienes en mente, ¿cómo fue para ustedes vivir ese momento? ¿Y cómo lo percibieron ustedes por la prensa, no? Pues mira, nos enojamos todos porque mi papá lo que le preocupaba es que esos dichos de que tenía demencia senil solo por no reconocer a su hija le afectaran en la cuestión de que no le dieran trabajo, ¿no? Entonces, pues simplemente aclararlo y decir para nada, o sea, a mí me pareció realmente ridículo, yo no me preocupé porque, pues estaba al aire en una novela, si tuviera demencia senil simplemente no podría estar estudiando y preparándose, ni con el chícharo, ¿no? Y la plática tan conmovedora que nos acaba de brindar, ¿no? También, y yo creo que, pues con una persona que le llegue este mensaje, pues sí tiene realmente una misión de vida para don Eric en compartir su experiencia. Sí, yo siento, mira, yo lo convencí de que hiciera esto, porque él al principio como que no quería, entonces le dije, papá, vas a ayudar a mucha gente, me dice, ay, pero es que tal si ya no me dan trabajo, y yo, no, papá, no, siempre vas a tener trabajo, te vas a morir trabajando, ya van tres novelas que dice que ya se va a retirar, ahorita ya va a empezar otra en diciembre, entonces, pues yo creo que él se va a morir trabajando, y eso, ¿No ha habido ninguna situación en este sentido de la disciplina de don Eric? Si no todo lo contrario, ¿no? Él está comentando al final, le dan la confianza. Sí, sí, o sea, la verdad es que todos los productores lo consienten muchísimo, lo apapachan, sus compañeros de trabajo, lo traen para arriba, para abajo, con muchísimas atenciones, a donde quiera que va, ahorita me espero afuera de Televisa, yo hice media hora de retraso en recogerlo, porque ya me mudé cerca de ellos, para estar ahí por si ellos necesitan algo, y ahí me dice, ay, mi hijita, ¿cómo me ayuda la gente? Estaba parado afuera de Televisa, y pues uno de seguridad le puso una silla, y yo, y papá, pues claro, pues la gente te quiere mucho, ¿no? Oye, pero... Precisamente siempre te vemos a ti con tu papi, Kate, ¿de qué manera lo apoya? Porque, pues bueno, ella vive en Estados Unidos, ¿Puedo estar aquí? Pues bueno, los apoya moral y económicamente, ¿no? Y está todo el tiempo pendiente de ellos, hablan casi todos los días, sí, Kate está ahorita en Madrid, entonces yo creo que Kate y yo hacemos una buena mancuerna, ella pone el billete y yo el trabajo. ¡Ah! Oye, y podemos ser testigos de cómo tu papi, también con esos conceptos tan avanzados, de alguna manera te forjó para que dieras ahora estos cursos, ¿cómo vas con estas terapias? Y también me gustaría preguntarte, si estarías dispuesta a apoyar a Alejandra Guzmán, ahora que se comenta, podría haber incurrido en una recaída. Pues yo estoy siempre dispuesta a ayudar a quien sea. Ella pone el billete y yo el trabajo. ¡Ah! Oye, y podemos ser testigos de cómo tu papi, también con esos conceptos tan avanzados, de alguna manera te forjó para que dieras ahora estos cursos, ¿cómo vas con estas terapias? Y también me gustaría preguntarte, si estarías dispuesta a apoyar a Alejandra Guzmán, ahora que se comenta, podría haber incurrido en una recaída. Pues yo estoy siempre dispuesta a ayudar a quien sea, a quien se deje. Yo me entero que alguien tiene cáncer y le marco, yo me entero que alguien tiene una recaída y pues también le digo, oye, pues conozco estos grupos, estos retiros que le han servido a la gente. O sea, yo creo que el gen del servicio se hereda. Yo heredé el gen del servicio de mi papá. O sea, como seminarista, o como todas las cooperativas que fundó, donde conseguía trabajo para sus compañeros. Yo ahorita estoy ayudando en Acapulco con un amigo ruso que está allá. No tienen que comer. En varios días no tienen agua. Entonces estoy pidiendo en chats ayuda económica y víveres y todo. Yo personalmente quiero ir a Acapulco. ¿Esto quiere decir que con tus terapias sí podrías ayudar a Alejandra de alguna manera? ¿Qué tipo de tratamiento de experiencia precisamente podrías brindarle a Alejandra? Pues las terapias que doy con tecnología cuántica sirven para obsesiones, sirven para cuestiones cerebrales que tiene que ver precisamente con esta parte del cerebro que te hace caer en una adicción y entonces podría ayudarle. El Reiki también. Cuando hago la mezcla, o sea, lo importante aquí es mezclar varias, no solamente una. Yo uso el Reiki, el Teta Healing, las terapias con el dispositivo cuántico Healy, la terapia con hierbas mexicanas 100%, que son adaptógenos con nanotecnología, hace que en lugar de que se tomen, no sé, por decir un calmante, un ansiolítico, no quiero decir nombres, puedes tomar hierbas que son como, no sé, adaptógenos, que puede ser una melena de león, cúrcuma, palo de arco, y pueden ayudarte y pueden llegar muy profundamente, pero cuando van de la mano con una terapia emocional y espiritual, porque las recaídas y todo lo que tiene que ver con adicciones tiene que ver con una enfermedad del alma. Te levantarás un mensaje extendiéndole tu ayuda tal vez. Sí, pues yo tengo el contacto de Silvia, no tengo el de Alejandra, pero claro, o sea, por supuesto que le funciona y podemos intentarlo, pero siempre el paciente es el que tiene que pedir la ayuda, no sirve de nada. Sí, el primer paso de doble A es admitir que necesitamos ayuda, ¿no? Y de hecho también alguna vez nos comentaba también, Julio César Chávez, que a veces es necesario que el paciente toque fondo para que pueda, pues ahora sí que... Sí, desde mi punto de vista es necesario tocar fondo, y el fondo no tiene que ser tan fondo, o sea, estoy segura que ella o que cualquier persona que ya tiene una adicción severa, pues han tocado fondo, ¿no? Pero pues se dice fácil, o sea, mi mamá a veces también dice, ay, pues que dejen de tomar, ay, que dejen de drogarse. Yo, mamá, es una enfermedad que afecta al cerebro, o sea, es más fuerte que ellos, entonces tenemos que ser amorosos, comprensivos y ponerle cerca la ayuda, y si la quieren, adelante. Yo no voy a meterme nunca en decirle, oye, este... No, 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 no. Pero, pero desde tu perspectiva, ¿cuáles dirías que son los puntos que intervienen para que esto lo detone? Porque, pues, justamente resmungo el tema de Alejandra, ya mucho tiempo que no la vemos así, pero últimas dos, uno, últimos dos acercamientos que tuvimos en el aeropuerto con ella, la vimos ya en un estado, ya a lo mejor no correcto. ¿A qué crees que se deban esos puntos para que detone todo esto? Pues mira, yo me siento completamente ignorante sobre la vida de Alejandra Guzmán. Bueno, o sea, yo, ¿qué te puedo decir? Pues todo tiene que ver con vacíos emocionales, insisto, con alguna parte del cerebro que dicen por ahí que el alcoholismo, las sediciones, tienen que ver con una alergia al alcohol. Es una cuestión de alergia, ¿no? Entonces no le hace igual efecto a ti, a mí o a otra persona, ¿no? Entonces también tiene que ver con una cuestión espiritual. Si estás cerca de un poder superior, como cada quien lo conciba, pues es mucho menos, es más difícil que te sientas sola, ¿no? Porque te sientes en confianza con alguien y dedicarte al servicio. ¿Tiene un apoyo integral entonces, pero espíritu, alma y también con el apoyo de tus terapias? Siempre tiene que ser holística la ayuda. O sea, mente, cuerpo y alma. Somos trifásicos. Es mente, cuerpo y alma. ¿Qué estoy haciendo? Uno, desintoxicación. Dos, regeneración. Tres, apoyo psicológico o apoyo emocional, espiritual, ¿no? Acudir a grupos de 12 pasos. Yo recomiendo mucho los grupos de cuarto y quinto paso, que es un retiro de tres días, donde no comes, no duermes, oración, meditación, ayuno y vigilia. Pero, pues, ahí puedes obtener lo que te da la droga, aparentemente, o las adicciones. Es que Alejandra, precisamente, en una entrevista, sí reconoce de esta situación. Sí dice que ya pagó un internamiento, está muy joven, pero, y que ha tomado inclusive terapia. Entonces, ¿qué es lo que podría estar pasando para que recaiga? Porque sí se ha encantado y sí reconoce. No tengo idea. No tengo idea las circunstancias por las cuales está pasando. No sé, o sea, desconozco completamente y me parecería irresponsable dar una opinión al respecto. Claro, muchas gracias, Vera. ¿Puedes compartir tus datos para si hay algún interés? Sí, es 55 87 22 69 21. Es el teléfono de mi asistente y doy terapias online. Eso es, la mayoría de las terapias las doy online. Entonces, las doy por Skype y mando las frecuencias a distancia. El reiki se manda a distancia y, pues, ya tenemos dispositivos cuánticos que nos ayudan y siempre que vayan, pues, con algún médico. Yo no soy médico ni pretendo usurpar esa función, ¿no? Simplemente es terapia emocional y terapia espiritual que a veces ahí es donde está la causa. Arreglan eso y por consiguiente arreglan el resto, ¿no? Perfecto. Muchas gracias.